Hoy, en Mentiras Verdaderas, revelaremos cómo se cocinó la renuncia de Lucía Ibiart a una de las fundaciones asociadas a SEMA Chile. ¿Renuncia efectiva al abultado patrimonio de SEMA? ¿O simple golpe comunicacional? Todo con la periodista de investigación, Alejandra Matus. Y junto a ello, desclasificamos la historia oculta del movimiento nacional socialista chileno, el lado B de un movimiento político muy distinto al nazismo alemán, que marcó con sangre y fuego la historia reciente de Chile. Todo con el escritor supervencas, Jorge Baradit. Mentiras Verdaderas. Noche de alto impacto en Mentiras Verdaderas. Queridos amigos, sean todos bienvenidos como todas las jornadas en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. La semana pasada, esta sección que debutó nuestro programa causó tremendo revuelo en las redes sociales, en muchos colegas periodistas y, por supuesto, en la opinión pública. Estamos nuevamente mostrándoles la información y las noticias que usted no verá en los noticiarios. Miren. Destapando la olla y destapándola con una periodista de investigación con una trayectoria realmente imparable, magíster en Administración Pública en la Universidad de Harvard, autora, además, del inicialmente prohibido libro negro de la justicia chilena y el superventas, el polémico texto Doña Lucía, académica, además, en la Universidad Diego Portales. Fuerte ese aplauso. Una vez más estamos con Alejandra Matus en Mentiras Verdaderas. Hola, Ale. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Tenemos la cocina lista, tenemos los ingredientes. Y, Ale, hoy podríamos decir que tenemos un plato especialidad de la casa, porque tremendo impacto ha causado la renuncia de Lucía Iriarte a una de sus fundaciones. Muchos se preguntan, ¿esta renuncia implica también renunciar a parte importante del patrimonio de Sema Chile o se trata simplemente de un golpe de efecto, de un golpe mediático? No me digas nada, tenemos una nota que nos pone en contexto y a la vuelta nos lanzamos con este tema candente a esta hora de la noche. Estás en Mentiras acá en la red. Este año no ha sido fácil para Lucía Iriarte. La viuda de Pinochet ha sido internada en el Hospital Militar en más de una oportunidad. Después de años fuera de la figuración pública, a fines de 2015, su nombre volvió a la palestra de la mano de investigaciones a Sema Chile. Y esta semana ha vuelto a ser noticia. Renunció a la presidencia de la Fundación de Apoyo Social, una organización sin fines de lucro que heredaría el patrimonio de Sema Chile, que según el balance de 2014 supera los 5.000 millones de pesos. Si a principios de este año investigaciones periodísticas lograron determinar que eran 135 los inmuebles transferidos de apoyo social a Sema Chile, la cifra ha ido aumentando. Por ventas, sus ganancias han alcanzado los 10.000 millones de pesos y casi 9.000 millones corresponden a propiedades que fueron fiscales y que el Estado entregó gratuitamente. Actualmente, el Ministerio Público indaga la relación entre ambas fundaciones. Si han existido traspasos de dinero entre ellas o si efectivamente han utilizado sus recursos en actividades relacionadas con la ayuda social. ¿Qué pasaría si el Ministerio Público comprueba su relación? ¿Por qué después de 42 años de presidencia, Lucía Iriart decide renunciar? Esta noche, mentiras verdaderas. La investigadora Alejandra Matus destapa la goya y desclasifica la verdadera relación entre el patrimonio de las fundaciones y la viuda de Pinochet. Queridos amigos, el hashtag ya está abierto, destapando la olla MB para tus comentarios y preguntas. Ale Matus, entramos al fondo del tema. Esta renuncia a una de las fundaciones por parte de Lucía Iriart ¿Significa renunciar a parte del patrimonio que, como bien nos documentaba la nota, es millonario o simplemente es un golpe mediático? Es un golpe mediático, diría yo, porque no cambia la estructura ni la legalidad de SEMA que se compromete, en caso de disolverse, a repartir su patrimonio en dos instituciones. La Fundación de Ayuda Social y la Corporación de Damas de la Defensa Nacional. Pero, esta Fundación de Ayuda Social creada en los ochentas por Lucía Iriart, sus hijas y su hermana para supuestamente ayudar a personas de escasos recursos está en graves problemas con el Ministerio de Justicia. Tengámonos un segundo ahí porque tenemos entonces el primer gran ingrediente para este caldo, ¿no? Aquí tenemos a la familia Pinochet en pleno. A gusto, Lucía y sus hijos. Señor director. Permiso, ¿ah? Listo. Esto aquí ya está calentándose. Teníamos la olla prendida hace ratito ya. Sí. Esto ya parece olla a presión. Es olla roja. Es olla roja. Es olla roja. La prensa tildó este hecho de la siguiente manera, señor director. Me gustaría que pudiésemos revisar, así, simplemente haciendo una búsqueda súper simple de lo que se estuvo titulando en la semana, la renuncia de Lucía Iriart. Ahí tenemos. Lucía Iriart renuncia a ser heredera del patrimonio de SEMA Chile que alcanza los 500 millones de pesos. No, los 5.000. Perdón, leo bien, 5.000 millones de pesos. Ale, si tú me confirmas que este es un golpe de efecto, es un golpe mediático, ese titular no procede. No procede, primero que nada, porque el patrimonio le pertenece a SEMA, donde ella todavía es presidenta y miembro del directorio. Segundo, porque la Fundación de Ayuda Social tenía un patrimonio de un poquito más de 1.000 millones y la parte fundamental de ese patrimonio era una casa que tenían en Bilbao. Ya. Esa casa la vendió la Fundación de Ayuda Social en 2014 y le prestó la plata a SEMA Chile. Así que la Fundación de Ayuda Social en realidad casi no tiene nada. Es una fundación, diríamos, de papel. En 2014, en su balance, dice que ayudaron a 18 personas, cosa que tampoco, digamos, está comprobada. Y aparentemente es uno de los focos de investigación del ministro en visita, que ahora está viendo el caso SEMA, pero también de las investigaciones internas que está realizando el Ministerio de Justicia, por lo cual en estos días el ministerio ha pedido la disolución de esta fundación. Esto es un golpe, digamos, algo nuevo. Sí, me lo acaba de contar esta tarde el ministro Víctor Osorio. ¿Qué significa ordenar la disolución de dicha fundación? ¿Qué podemos leer de esa noticia? Significa que a ojos del Ministerio de Justicia se han cometido graves irregularidades, que probablemente esta fundación no cumple los objetivos para los cuales se creó y se le traspasan los bienes, o es el Consejo de Defensa del Estado el que tiene que decidir qué pasa con los bienes de esta fundación. En el fondo dejaría de existir. Por lo tanto, una de las dos herederos de SEMA se disuelve y el Consejo de Defensa del Estado tendría que definir en este caso qué pasa en caso de que se disuelva SEMA, a dónde van a ir a parar sus bienes. Según tu investigación, Alejandra, ¿qué antecedentes pudo haber encontrado el juez para impulsar la disolución de esta fundación? El Ministerio de Justicia, primero que nada, que es una sociedad de espejos de SEMA, eran los mismos directores. Así como Lucía Iriar era presidenta de SEMA Chile, era presidenta de este directorio y la acompañaban las mismas personas, los abogados Julio Béjar y Víctor Aviles Mejía. Así, se repetían tal cual. Se repetían tal cual. Según la información del Mercurio, porque esta información apareció en el Mercurio, Lucía Iriar habría renunciado a presidir el directorio. No se dice nada si se mantiene o no en ese directorio, pero además estos otros dos personajes se mantienen allí. Y por lo tanto, continúa siendo una sociedad de espejos íntimamente relacionada con SEMA Chile, puesto que funcionaban en el mismo edificio, tienen el mismo directorio, sesionaban los mismos días, y las actas de su funcionamiento básicamente se remiten a definir qué se hace con ese único bien que también habían recibido, por supuesto, del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Todos los miembros del directorio con una relación estrecha a Lucía Iriar? Es una fundación espejo. Es lo que los abogados civilistas llamarían una sociedad que aparentemente intenta simular una sociedad distinta, pero en el fondo con la probable intención de que los bienes queden en las manos de las mismas personas. O sea, en concreto, ese titular que acabamos de mostrar y que fue noticia durante la semana no procede, porque el hecho de que Lucía Iriar renuncie a esta fundación es humo. Esta fundación es y era de papel. Es y era de papel al punto que el Ministerio de Justicia pidió su disolución. O sea, si pide su disolución significa que es una fundación que no existe, no cumple con sus objetivos sociales. ¿Cuál es la relación de SEMA Chile con esta fundación o con otras? ¿Cómo podemos empezar a entender? Metámonos en la tubería de esta maquinaria. Uno de los personajes claves en esta maquinaria es Víctor Avilés Mejía, porque él está relacionado con la familia Pinochet desde el 73. Pinochet lo nombró a él en una comisión que tenía que ver precisamente con los temas de enajenación de los bienes o compras y enajenación y adquisición de los bienes del ejército. Después ha sido el abogado que aparece asesorando y suscribiendo las escrituras de cambios de estatutos de SEMA Chile, que como tú sabes, cambió de estatutos en varias ocasiones para que SEMA siguiera bajo el poder de Luciria aún después de que el matrimonio Pinochet de Iriar dejara el gobierno. Y se ha mantenido ligado a la familia y ligado a SEMA durante toda la democracia. Y es un abogado que perteneció además a la DINA, según testificó la gente Lujarse en su momento. Ahí tenemos una figura clave entrando en la tubería que conecta las dos fundaciones. Y es un abogado Quiero saber... Ah, no se me había olvidado lo más importante, ¿no? Nuestro principal ingrediente o si no, este caldo queda algo desabrido, ¿no? Estamos hablando que es un plato especialidad de la casa, especialidad de la periodista Alejandra Matus además que ha venido años investigando no solo la figura de Luciria Iriar sino que también todo el entramado de esta historia truculenta la de SMA Chile hasta el día de hoy. Corporación de Damas de la Defensa Nacional, ¿otra fundación Espejo o esta sí que tiene características digamos más articuladas como una fundación tal? Esta es una fundación más articulada porque de hecho hay una representante en esta fundación por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de hecho dirigen dos hogares de ancianos que están dirigidos a dar refugio a las mujeres de los uniformados cuando quedan viudas o están muy viejitas y tienen que ir a algún lugar digamos ese es como el objetivo de esta organización. ¿Y la relación entre esta fundación y SMA Chile? Han compartido la presidencia la presidenta de esta corporación en un momento fue también una de las directoras en SMA Chile pero las demás integrantes que responden a otras ramas de las Fuerzas Armadas no. De hecho si uno se entra a la página web de la corporación puede ver un comunicado donde ellas separan aguas de SMA Chile y rechazan cualquier tipo de irregularidad o de connivencia o de ser una sociedad Espejo como es la Fundación de Ayuda Social. Ale, cuando Pinochet asume de facto el poder de nuestro país y detrásito estaba Lucía Giriart como su mujer como la primera dama ¿cuántas fundaciones ella dirige? ¿de cuántas se hace cargo? Once. Once fundaciones. Once fundaciones SMA es la principal y su chiche pero estaban las damas de rojo de rosado de celeste había una cantidad de damas de distintos colores que cumplían distintas funciones. De todas estas fundaciones Lucía Giriart solo estaba a la cabeza hasta esta semana ¿de estas tres ya mencionadas? De estas dos de SEMA y la Fundación de Ayuda Social. Perfecto. ¿Qué pasó con las restantes diez, nueve fundaciones? ¿Existen? ¿Siguen operando? Me parece que por lo menos en el papel deben existir. No sé quién estará en ese directorio no he investigado esa parte del tema pero aparentemente no forman parte del entramado inmobiliario que se concentró en SEMA y en estas dos fundaciones herederas. Ya que me lo mencionas hablemos del tema más delicado en todo esto que es el patrimonio inmobiliario y es lo que justamente ha escandalizado la opinión pública. ¿En qué minuto una corporación de ayuda una corporación social se convirtió en un gran negocio inmobiliario? Muy al comienzo desde 74 75 SEMA empieza a recibir donaciones de bienes nacionales de municipalidades de particulares que apreciaban la labor del régimen y dejaban herencias o hacían donaciones de sus bienes para esta labor de SEMA Chile que llegó a tener un millón de asociadas a través de socias a través de todo Chile que fue una institución que fue al mismo tiempo trampolín político como el reducto político que dirigía Lucidria. Tiendo el origen ¿cuál era la función inicial de SEMA Chile? ¿Qué pretendía esta fundación incluso antes de que Lucidria se hiciese cargo de ella? Era una fundación que pretendía según sus estatutos ayudar a las mujeres de escasos recursos a apoyarlas con ropa para los niños desarrollar algunas actividades que partió como una cosa muy asistencial y durante el gobierno de Eduardo Frey se transformó en una organización más grande y más importante como los centros de madre antes se llamaban los roperos del pueblo después se llamó SEMA Chile bajo el gobierno de Eduardo Frey Montalva. O sea su impronta siempre fue estrictamente dedicada al mundo social al mundo social y popular a la mujer desde el primer momento el hecho de adquirir inmuebles propiedades fue convirtiéndose SEMA Chile en un verdadero negocio o inicialmente esto era estructuralmente para poder operar para poder ayudar socialmente era parte del mecanismo de hacer caja y cumplir con su misión es difícil determinar en qué momento se despertó la ambición respecto del patrimonio inmobiliario las primeras donaciones probablemente eran sedes para funcionar pero hay algunas sedes como el claustro del 900 donde funcionaba originalmente la sede central de SEMA Chile y que uno dice es una propiedad de una envergadura un poco mayor que una simple sede en una población en donde uno puede pensar que no había netamente un propósito social sino que alguien estaba mirando eso como un bien inmobiliario además son propiedades que se ceden a costo cero el Ministerio de Bienes Nacionales históricamente ha donado a cada fundación una propiedad dos propiedades como para permitir que las distintas fundaciones organizaciones filantrópicas tengan una sede para operar pero no 236 que son las que se han detectado hasta ahora ese hecho totalmente irregular totalmente claro totalmente excepcional totalmente excepcional y y uno puede ver como en cada región del país en cada ciudad SEMA se va convirtiendo en propiedad en propietaria de bienes paños por ejemplo paños que están pelados donde no hay no hay ninguna sede de SEMA sino que son sitios eriazos sitios eriazos que uno puede presuponer que tenían otro fin que allá había una mirada hacia el valor que podían adquirir en el futuro como bienes inmobiliarios como la creación de un patrimonio más que más que el interés de de prestar una ayuda social Alejandra la mayor cantidad de las propiedades se las adjudica SEMA en dictadura o incluso en democracia no todas las sesiones de bienes son en dictadura y la venta de esos bienes comienza a fines de la dictadura o sea primero hubo un proceso como de acumulación de bienes y aportas de que hubiera un cambio de gobierno empiezan a venderse algunas propiedades desahacerse de las propiedades que empieza a generar recursos claro empieza a generar liquidez liquidez pero hay que tomar en cuenta que también SEMA recibía aportes directos del estado durante dictadura habían decretos de aportes directos digamos de dinero para su funcionamiento y además un porcentaje de lo que recibía la lotería y la apoya y ese aporte directo continuó hasta el año 2005 o sea hasta el año 2005 SEMA Chile recibía dinero líquido junto con tener este patrimonio inmobiliario y yo creo que no es sorpresa para nadie suponer que entre el año 1990 y el 2005 la actividad de SEMA como proporcionadora de cursos o de talleres para mujeres se redujo trásticamente es muy poco probable que esos dineros se hayan usado con ese fin en democracia está más o menos estipulado cuánta plata siguió recibiendo SEMA y de quiénes particulares municipios los municipios también financiaban proyectos la municipalidad de Vitacura la municipalidad de Viña del Mar y otras hasta hace poco financiaban o entre comillas financiaban proyectos presentados por SEMA Chile estamos hablando me imagino entonces de municipios con cierto color político con cierto color político por supuesto hoy hay municipios que le siguen entregando ayuda económica a SEMA Chile yo creo que no yo creo que no pero tampoco está en mis manos investigar cada municipio que aportes hace pero es poco probable que después del escándalo de SEMA haya un municipio financiando la institución pero lo que sí está claro es que hasta hace poco el municipio de Viña seguía entregando recursos por lo menos hasta el 2013 ¿2013? sí o sea a la vuelta de la esquina 2013 claro a la publicación cuando yo publiqué el libro Doña Lucía ese año había municipios que financiaban proyectos ¿el Estado? ¿el Estado en democracia nunca más entregó recursos? a través bueno esta ley que del apoyo chileno y de lotería eran recursos del Estado en el fondo son instituciones benéficas creadas por el Estado para que quede claro estamos hablando de recursos finalmente de todos los chilenos ¿no? exacto sí o sea indirectamente todos los chilenos estábamos aportando dineros a SEMA Chile a través pero nuestro principal aporte es inmobiliario los bienes nacionales que se le cedieron a SEMA Chile son bienes de todos los chilenos los bienes de los municipios que se le cedieron a SEMA Chile son bienes de los chilenos por lo menos en el caso de los municipios de ese territorio donde está ese municipio ¿cuántas propiedades se han podido rastrear? ¿cuál es el patrimonio inmobiliario de SEMA Chile hoy? lo que se ha podido rastrear es una un total de bienes traspasados solo por bienes nacionales de 236 propiedades a lo largo de todo el país a lo largo de todo el país pero hubo donaciones también de Serviu que no se cuentan entre esas propiedades las propiedades cedidas por los municipios no se cuentan entre esas propiedades por lo tanto eso es probablemente una muestra de todo el patrimonio inmobiliario que tiene SEMA hoy o sea estamos hablando que podrían ser en concreto muchas más podrían ser muchas más SEMA llegó a tener miles de sedes a través de todo Chile no sabemos porque la investigación está recién comenzando cuántas de esas propiedades eran fueron traspasadas como propiedad a SEMA cuántas eran prestadas cuántas eran concesionadas SEMA Chile acaba de devolver tres propiedades al Ministerio de Bienes Nacionales que fueron concesionadas es decir estaban a préstamo yo me imagino una fundación que recibe este nivel tan sorprendente de de ayuda de aportes económicos a través de de donaciones inmobiliarias todo esto debe estar muy bien documentado no todo debe estar muy bien no sé registrado registrado bueno esa es la ¿por qué cuesta tanto encontrar las propiedades? esa es la noticia de que y si genera este vacío que son tal número pero podrían ser muchas más porque no existe la información no hay registro no hay registro según declararon los propios funcionarios de SEMA en su momento ante el Ministro Carlos Cerda gran parte de esa documentación fue incinerada fue eliminada según ellos porque se eliminaba todo lo que era tenía cierta antigüedad no se mantuvieron esos documentos por lo tanto no se sabe cuánto de eso realmente se vendió dónde fue a parar la plata hay plata que consta que no entró a SEMA Chile pero no se sabe cuál es cuál es el universo total y qué se hizo con ese dinero ¿se sabe dónde se incineraron estos documentos? o sea se destruyó la documentación en SEMA Chile en SEMA Chile declaró los funcionarios declararon que habían destruido esa información que no existen los registros contables de los 90 por ejemplo no existen ¿qué razón puede ser atendible como para quemar documentos tan importantes que marcan el registro de donaciones de propiedades de los bienes que posee esta fundación? lo que se eliminó fueron los registros contables es decir el cuaderno donde uno anota ingresos y egresos los registros de propiedad están probablemente en los conservadores de bienes raíces pero ahora y lo que ha pedido la justicia es a los conservadores de todo Chile cada conservador tiene que ir investigar por RUT los RUT asociados a SEMA que además no es un único RUT hay varios RUT cuáles propiedades están asociadas a esa institución si han sido vendidos y todo eso está anotado en los cuadernos de los conservadores de bienes raíces pero como tú sabes esa es una institución que no está en línea cada conservador tiene sus propios documentos y hay que ir uno por uno investigando y tratando de sacar las escrituras para ver qué propiedad tiene digamos no hay un catastro en SEMA Chile donde esté toda la información ya entonces me va quedando claro lo que desapareció son los libros contables donde están los números claro donde tú puedes decir estas son estas son mis cuentas en esto usé el dinero esto entró esto salió esto salió y este fin se le dio y eso es muy grave porque una fundación por su característica no es de una persona la fundación cumple un objetivo social y los bienes los bienes y los ingresos se supone que son para cumplir ese objetivo social no hay lucro en las fundaciones ni en las corporaciones por lo tanto tienen la obligación de año a año entregar su balance y sus números y demostrar al Ministerio de Justicia que no están usando los fondos para otros fines sin embargo si no existe esa documentación es imposible saberlo la operación que se hicieron por parte del Ministro de bienes nacionales en dictadura fueron todas legales transparentes el movimiento que se hizo ahí en torno a las propiedades es legítimo es difícil decir que en dictadura una cosa fue legítima porque fue poco transparente y arbitraria no todas las fundaciones que existieron en dictadura tenían la misma el mismo beneficio de recibir tantos bienes del Estado pero si pregunta si fue formal en cuanto a que están inscritas si fueron traspasados legalmente claro de eso si se preocuparon de que de que la propiedad X que el Estado quería ceder a SEMA quedara registrado a nombre de SEMA Chile y esa es una de las piedras de tope hoy para poder recuperar las propiedades es una de las piedras de tope es una de las piedras de tope porque supongamos que una propiedad se vendió el año 89 han pasado casi 30 años está absolutamente prescrito cualquier posibilidad de investigación y de retrotraer esa operación los actuales dueños de ese bien legítimamente van a decir porque yo voy a devolver esto si yo lo compré de acuerdo conforme con la ley es mío ahora hay paños donde hay edificios de departamento donde los propietarios de esos departamentos me imagino que no van a querer devolver sus bienes hay empresas privadas que funcionan en Isla de Pascua funciona una torre de Entel en una de esos paños entonces esa esa posibilidad del Estado de recuperar los bienes físicamente está es muy difícil justamente lo que alguna vez conversábamos acá en el programa Ale tiene que ver con eso ¿no? porque hay toda una avanzada por parte de la justicia de especialistas investigadores abogados buscando algún tipo de recoveco legal para buscar la alternativa de investigar la opción de recuperar alguno de esos bienes pero parece ser casi imposible claro hay que ver primero cuánto queda de lo que queda y si es posible recuperarlo o no es lo que está intentando ahora el Consejo de Defensa del Estado sin embargo hay que decir que aquí ha habido una grave negligencia de varios servicios del Estado desde 1990 a la fecha que hicieron vista gorda de lo que estaba pasando ¿qué tipo de negligencia? por ejemplo el Ministerio de Justicia que no recibía los balances ni las memorias haber en ese minuto la primera memoria que no se recibió haber oficiado hace más y pedir tráigame tráigame sus registros sino la opción de cancelar la personalidad jurídica y pedirle al Consejo de Defensa del Estado que dispusiera esos bienes estaba ahí siempre estuvo ahí nadie prendió la luz del alarma nadie prendió ni en los gobiernos de la concertación ni en el gobierno de Sebastián Piñera no se hizo esa pega otra pega que no se hizo es servicio impuesto interno yo estuve hablando con un abogado civilista experto en estas materias y uno tiene la impresión de que bueno son fundaciones no pagan impuestos y me dicen no es así si hay traspaso y compra y venta de inmuebles si se paga impuesto a menos que esa fundación pida esta operación tiene que quedar exenta bajo la ley no sé cuánto XX y el Estado tiene que autorizar esa exención tributaria específica para esa operación pero si no se solicitó esos traspasos compra y venta de propiedades tienen que haber tendrían que haber sido investigadas por el servicio de impuesto interno hasta el día de hoy el servicio de impuesto interno no ha actuado en este caso cuando debería hacerlo estamos hablando de propiedades del Estado es decir propiedades que nos pertenecen a todos los chilenos estamos enfrentando también una carrera contra el tiempo porque por un lado está la avanzada de intentar buscar la alternativa de recuperar alguna de esas propiedades pero por otro lado hay tanto oscurantismo en torno a cuánto hay exactamente cuál es el patrimonio inmobiliario que perfectamente hoy, ayer, mañana estas se pueden estar transaccionando y nadie se enteró y nadie se enteró o no se puede prohibir porque mientras que los tribunales no digan pongan una prohibición deje de deje de actuar sobre estos bienes mientras se investiga esa orden no existe una orden de no innovar o una una caución sobre esos bienes SEMA Chile tiene el legítimo derecho hoy de comprar vender arrendar lo que estime conveniente digamos probablemente no lo están haciendo en este minuto voy a ver cómo va la cocción acá quiero mostrar nuevamente a la protagonista de la discusión esta noche a la cámara 1 señor Lucía Giriart ¿cuál es el estatus actual de vida de Lucía Giriart? Volvemos a la olla Lucía Giriart tiene 93 años ha estado bastante enferma en el último periodo ha entrado al hospital migral por quiebres de cadera por neumonía y es una mujer de avanzada edad ahora muchos dirán ¿qué sucede si Lucía Giriart fallece? ¿qué pasa con todo el inmenso patrimonio de SEMA Chile el cual ella hasta el día de hoy preside? claro en teoría como ella es presidente de una fundación y en realidad la fundación es continúa con o sin ella claro no debiera impedir que continúe esta investigación por ejemplo perfecto y la investigación no solo la afecta a ella sino que a los directores es decir Julio Béjar Víctor Manuel Vecías y las otras personas que han formado y forman parte el directorio y que han participado de estas operaciones en el periodo que la justicia puede investigar y pueda interceder son igualmente responsables puede pasar lo que ha pasado en el caso Rix se murió Pinochet pero los militares los subalternos que le ayudaron a hacer las operaciones han tenido que pagar las penas por lo que sucedió o sea ellos son ahora los procesados condenados por esos delitos lo mismo podría suceder en este caso Ale según tu investigación en el libro a estas alturas superventas doña Lucía ¿no? tremendo interés esa investigación ha causado en la opinión pública por entender el tejer y maneje más doméstico más interno no solo en el ejercicio del poder entre Pinochet y su mujer sino que también en su estatus de vida antes de ir a la historia de revisar cómo vivía doña Lucía en la década de los 70 en los 80 ¿cómo vive hoy? ¿cuál es su estándar de gasto de vida? Sí, la familia Pinochet-Iriart es una de las familias más ricas de Chile ellos viven holgadamente y uno puede presuponer a simple vista que los ingresos no cuadran con los egresos Queridos amigos a partir de la renuncia de Lucía Iriart a una de las fundaciones que presidía hasta hace pocos días seguimos revisando el actual estándar de vida de Lucía Iriart y de su familia de sus hijos ¿qué pasa con el trabajo oficios o profesiones del clan Pinochet? es una familia con pocos profesionales con pocos oficios que uno pudiera decir justifican el estándar de vida que tienen todos viven en los barrios más caros de Chile la de esa bitacura tienen propiedades departamentos que que no se justifican con los ingresos de la familia Lucía Iriart tiene la pensión que recibe como viuda del comandante en jefe del ejército y ese es su único ingreso formal en el caso Rix incluso se llegó a decir que ella no tenía RUT el rol único tributario sino que solamente número de identidad porque ella no nunca había boleteado no tenía ingresos propios por lo tanto no necesitaba el RUT no sé si te acuerdas que antes uno sacaba el RUT en impuestos internos en un acto separado de la cédula de identidad así que si uno mira esos ingresos no cuadran con su nivel de vida ni el de ella ni de sus hijos no cuadran Jacqueline Pinochet no trabaja Verónica que se separó de Julio Ponce Leroux tampoco tiene un trabajo conocido Luciria tuvo algunos emprendimientos que le fueron mal Marco Antonio que es el se casó con con una mujer que es descendiente de los Olave de los Aceite Olave es como que el más el único que podría tener como ingresos que justifican su estándar de vida Augusto Junior para qué decir ha estado hasta procesado por por giro doloso de cheques y ahí está digamos gozando de buena salud y de buen estándar de vida Ale para entender el presente de la familia Pinochet es clave ir a la historia ir a tu investigación en el libro Doña Lucía una de las cosas que a mí lo particular más me impactó es ese tufillo casi monárquico que en algún minuto uno puede entender en lo doméstico en las decisiones en el trato con los padres en el consumo podemos empezar a indagar un poco cómo se vivía la familia Pinochet mientras el país vivía una realidad totalmente distinta ellos vivían y yo creo que todavía viven así como te digo como una familia aristócrata con con muchos ingresos con enorme cantidad personal a su servicio 60 funcionarios del ejército a su servicio para atender las funciones de la casa 60 sirvientes 60 sirvientes entre escoltas cocineros enfermeras jardineros choferes estamos hablando 60 personas para atender a cuantos que vivían en esa casa para atender solamente al matrimonio Pinochet tiriar solamente a la pareja solamente a la pareja caramba los hijos vivían cada cual por su lado pero cuando llegaban a esa casa obviamente que eran atendidos como parte de la familia hay una historia que es notable en el libro y tiene que ver con la necesidad de doña Lucía de verse siempre impecable a tal punto que ella exigía por adelantado cuáles iban a ser las tendencias de la moda en la próxima temporada y esa exigencia implicaba que lo que ella escogiese no se pudiese comercializar durante un buen tiempo creo que era como un año los zapatos los zapatos los zapatos ¿cuál era la obsesión de Lucía por los zapatos? tenía una obsesión parecida a Imelda Marcos que era la la esposa del dictador filipino que pedía a las tiendas que le mostraran como tú dices el adelanto de temporada ella escogía los modelos que ella iba a usar y esas tiendas no podían comercializar ese modelo en el plazo de un año quedaba vetado quedaba vetado claro las chilenas independientemente de cual fuera su nivel de ingreso no podían adquirir esos zapatos en Chile por lo menos ¿qué tipo de excentricidades pudiste descubrir en esa investigación en torno a los hábitos al escenario insisto más doméstico del matrimonio de Pinochet-Tirriere? uno de los sombreros que era una obsesión particular de ella intentó imponer la moda de los sombreros en Chile los mandaba los encargaba a Punta Arenas a un confeccionista de sombreros y el personal del ejército o los escoltas de Pinochet cuando vayan a Punta Arenas tenían que traerle los sombreros a ella también había veto sobre sombreros o sea no te podías aparecer con un sombrero boina o lo que fuera que se pareciera al de ella había alguna no sé si obsesión es la palabra pero fijación en torno al estatus la riqueza el dinero había una preocupación de ella en ese tema había yo creo que una inconsciencia respecto de los límites de los recursos Lucidriate era una especie de princesa que no se fijaba en gasto en nada en las casas que iba a habitar en su ropa en joyas en darse la vida de una princesa que no pensaba ella que había un límite por ejemplo que estuviera demarcado por el sueldo del marido o por algún tipo de limitante ¿en democracia siguió más o menos el mismo estándar de vida por parte de Lucidriate o las cosas cambiaron diametralmente? Los primeros años antes del arresto de Pinochet en Londres fue el mismo estándar de vida tú sabes que uno de los pactos de la transición fue no investigar a la familia Pinochet los dos movimientos el ejercicio del lace y el boinazo de alguna manera pusieron ese límite o aceptaron el límite de no meterse con la familia Pinochet y por lo tanto por ejemplo en ese tiempo porque las ventas y compras de propiedades de SEMA que los registros están destruidos no se sabe si esa plata fue a dar a la familia o no el caso Rix está fundamentado en los ingresos que en ese tiempo la familia tuvo acceso o incrementaron las cuentas de Pinochet en el extranjero y por supuesto que eran dinero a los que hacían uso cotidianamente en el caso SEMA hay dos préstamos de 50 mil dólares que se le dieron a ella para ir a ver a Pinochet a Londres o sea todas estas como bolsones donde quedó depositada la plata de Pinochet o de Luciria ellos pudieron seguir accediendo aún en democracia por supuesto ¿Cuál era su árbol genealógico? ¿De dónde provenía ella? Más o menos ¿Cuál era la situación de su familia? Esto fue lo más sorprendente de la investigación sobre Luciria descubrir que su familia era muy lejana a ser partidarios del régimen militar o ser partidarios de un gobierno golpista sus ascendientes llegan hasta la revolución francesa donde varios de sus parientes sus antepasados participaron en la revolución francesa y son padres de alguna manera del sistema democrático moderno de ahí viene Luciria y sin embargo para convertirse en la primera dama ella traiciona a toda esa rama de la familia que eran mazones liberales radicales como su propio padre Alejandra Matus con las investigaciones que se han llevado a cabo en el último tiempo se sabe a ciencia cierta donde está la plata de Sema Chile no me respondas hacemos un breve alto y seguimos conversando destapando la olla esta noche en mentiras verdaderas no te vayas esta semana Lucía renunció a una de sus fundaciones y con esto por supuesto nuevamente sobre la mesa de la discusión destapando la olla con Alejandra Matus todo Chile se pregunta ¿y dónde está la plata de Sema Chile? discutíamos en la pausa comercial Ale es importante incorporar a nuestros amigos a esta discusión que claro recién hoy después de décadas se está empezando a investigar se está dimensionando la cantidad de dinero que logró amasar esta fundación originalmente concebida como un espacio de ayuda social hoy como un tremendo monstruo inmobiliario digo que recién se está investigando hoy porque eso quiere decir y uno responsablemente puede especular que durante muchos años pudieron existir una serie de transacciones que no están documentadas y que no sabemos dónde está la plata exactamente no sabemos dónde está la plata pero sí existe la sospecha de que la plata existió de hecho en el informe que hizo investigaciones en su momento sobre Sema Chile la propia policía plantea dudas respecto de lo que hacía Sema y cuál era su verdadera naturaleza puesto que las actas de directorio casi todas trataban de esto de cuánto se viente y cuándo se compra y no se trataba de las actividades de la sede de Sema de Puente Alto o de la sede de Sema de aquí o de allá se trataba de temas inmobiliarios esas eran las actas de directorio ahí están las principales dudas de la policía ahí están las principales dudas de la policía y respecto de la cuantía de ese patrimonio que no está como te decía no está contabilizado en esos libros que desaparecieron ¿cómo crees que se va a ir dibujando esta investigación con lo que ya hemos dejado en claro la renuncia de Lucía Iriart de una de sus fundaciones es más bien un golpe mediático que la renuncia a parte importante del patrimonio yo creo que aquí ha sido muy importante lo que ha hecho el ministro Víctor Osorio yo creo que hay que darle el mérito junto con las investigaciones periodísticas por supuesto CIPER y los canales de televisión que han hecho investigaciones periodísticas pero él ha sido el motor para llevar estas acciones a la justicia el Consejo de Defensa del Estado tomó parte gracias a que él hizo esta pega digamos de chino de empezar a rastrear cuántos bienes cuántas propiedades el fisco le cedió a Sema Chile y ha permitido generar esta duda de supuestos ilícitos que ahora hoy día la justicia está investigando lamentablemente ha sido demasiado tarde en mi opinión porque si esto se hubiera hecho en los 90 o a comienzos de los 2000 las posibilidades de recuperar parte de ese patrimonio que pertenece a todos los chilenos serían mayores ahora lo comido y lo bailamos bailado no sabemos dónde está tal cual ha pasado tanto tiempo que no se sabe y como la ley también tiene sus plazos de prescripción que en algunos casos son 5 años si uno estira mucho el chicle puede llegar a 10 años la posibilidad de indagar y recuperar lo que se ha hecho previo a ese periodo de tiempo es muy difícil entiendo que esa es la figura por parte de bienes nacionales cuando se cede una propiedad existe ese elástico de 5 años para ver que se utilice para la finalidad inicial cuando tú recibes si el fisco te da a ti una casa para que tú hagas una junta de vecinos por ejemplo y funciona en la junta de vecinos y la junta de vecinos adquiere esa propiedad en pleno derecho pasados 5 años la junta de vecinos lo puede vender a quien quiera digamos es un propietario de pleno derecho y lo mismo sucede con SEMA Chile las propiedades que recibió del Estado por ejemplo en 75 ya en 1980 podía haberlas vendido sin ningún tipo de limitación legal de lo que yo te hablo es de la prescripción de los delitos es decir si yo descubro hoy día que tú cometiste un delito en 1995 tú me puedes decir ya pasó la vieja ese delito prescribió en buen chileno Ale ¿hay alguna forma de saber si la familia Pinochet se adjudicó parte de estos bienes parte de estos recursos económicos digamos estamos hablando de la liquidez por la venta de propiedades que en algún minuto se les cedió o se les donó a SEMA Chile hay formas de saberlo o sea las policías y los jueces tienen distintas herramientas que los ciudadanos comunes y los periodistas no tenemos o sea el mismo hecho que se hubieran incautado los computadores en SEMA Chile probablemente hay información trazas de información que permitan llegar y tratar de por lo menos determinar líneas de flujos de dinero ¿qué es lo que se puede hacer después de descubrir esta verdad? digamos ¿qué posibilidades hay de procesar formalizar a una persona condenarla por la comisión de qué delitos? esa ya es una pregunta distinta pero saber la verdad se puede es difícil porque claro por supuesto que si uno ha cometido un ilícito trata de ocultar la evidencia pero la justicia tiene sus mecanismos y por lo menos yo espero que parte de la verdad o parte importante de la verdad se logre finalmente saber nos hemos enterado a través de la prensa de los diversos episodios de salud las complejidades de salud que ha enfrentado Lucidio y Arte en el último tiempo pero cuál es su situación hoy qué tan enferma qué tan estable se encuentra teniendo ya más de 90 años de edad la información respecto de ella es bastante hermética cada vez que cae en el hospital militar el hospital militar informa que ella está ahí pero saca un comunicado donde dice que por petición de la familia no se informará al estado de salud de ella la familia por supuesto que tampoco lo informa por lo cual lo que uno puede saber son información poco confiable no hay información oficial respecto de cuáles son las dolencias que tiene si tiene ya alguna manifestación de demencia senil de alzheimer cosas que son más o menos frecuentes en las personas de su edad eso no lo sabemos secretismo que aumenta la mitología del personaje por supuesto Ale te quiero agradecer enormemente este nuevo y espeluznante capítulo de tapando la olla con lo que señalábamos un plato especialidad de la casa Alejandra Matus en mentiras verdaderas queridos amigos este es un capítulo digámoslo bien de alto impacto no especial para cardíacos investigación periodística junto a Alejandra Matus y también la revisión de la historia secreta de Chile junto a Jorge Baradit nota introductoria y seguimos con más mentiras verdaderas acá en la red a los miembros del movimiento nacional socialista que con tanto fervor y abnegación me siguieron incondicionalmente durante años les expreso mi más honda gratitud por la fe y la confianza jamás desmentidas que supieron demostrarme y si se sienten defraudados por mi actuación les ruego crean que soy sincero al decirles que en todo momento hice lo humanamente posible por mantener nuestros ideales y conducirlos al triunfo con esta carta Jorge González Fomarés se despidió de las víctimas que fueron masacradas en la matanza del seguro obrero donde un grupo de militantes del partido nacional socialista intentaron hacer un golpe de estado al presidente Jorge Alessandri Palma Años antes en 1933 bajo el liderazgo de Carlos Keller Francisco Javier Díaz y Jorge González Fomarés se fundó el partido que promovía un estado autoritario el reemplazo de la democracia liberada por un sistema corporativo el control estatal de la actividad económica el fomento de la pequeña y mediana propiedad y una política de industrialización basada en las ventajas comparativas del país muy similar a lo que en ese momento promovía el nacionalismo alemán Fue así como este movimiento que se caracterizaba por una organización muy militarizada y altamente jerarquizada comenzó a tomar fuerza insospechadamente dos años después ya contaba con más de 20.000 militantes presencia en el congreso municipalidades e incluso federaciones de estudiantes sin embargo la hazaña que parecía dar una larga vida al movimiento nacional socialista chileno terminó por ser el comienzo del fin tras el fallido intento por sacar a Alessandri del poder y la brutal muerte de varios militantes el partido perdió fuerza los ideales se izquierdizaron y en paralelo se empezó a comparar erróneamente con el nazismo alemán cuando dejó este movimiento de existir descubre esta noche la apasionante historia de uno de los partidos políticos más extremistas de nuestro país y de qué forma la represión política también estuvo presente en este grupo de derecha el lado B del movimiento nacional socialista junto a Jorge Varadit en Mentiras Verdaderas hoy la historia secreta del nacional socialismo chileno querido Jorge bienvenido qué gusto de verle se lo lleva toda la semana viajando recorriendo Chile pero hoy nos metemos en una historia una historia oculta una historia la verdad bastante escabrosa y que rompiendo prejuicios ¿no? no tiene nada que ver o muy poco que ver con el nacional socialismo alemán sí responde a ciertos fenómenos similares tiene algunos gatillantes de origen también similares pero sí se diferencia y a lo largo de su historia también se fue diferenciando cada vez más pero siempre es importante situar el contexto ¿no? y para eso vamos a hablar un poquitito nada más del origen del nacional socialismo alemán perfecto ¿qué pasa? pongámonos en la siguiente situación primera guerra mundial caen los imperios ¿no? se va el demonio el imperio alemán se va el demonio el imperio austrohúngaro desaparecen desaparecen países naciones se convierten aparece la idea de estado-nación ¿no? en general se entiende la primera guerra mundial como el suicidio de Europa imperios milenarios o centenarios caían hechos pedazos el propio imperio alemán que se había unificado recién en alrededor de 1879 78 la guerra franco-prusiana ¿no? que lo termina de armar cae pero absolutamente en pedazos frente a esta debacle que fue la primera guerra mundial ¿cuál es el punto clave? desaparecen sistemas de gobierno las monarquías que eran tenían estaban centralizadas ¿no? en una gran figura desaparece esa idea esa idea del monarca del tipo único que maneja el país completo con autoridad y con puño de hierro ¿y qué es lo que aparece? cae Rusia con la revolución bolchevique y se cierne lo que los europeos entienden como una amenaza sobre el continente esta marea roja incontenible que parece avanzar y avanzar sobre Europa ¿no? esta idea eterna en la mente de los europeos que los bárbaros vuelven siempre Europa ha sido destruida por los bárbaros eso es uno de los mitos en la mente de los europeos y vienen estos mongoles nuevamente desde Rusia y se produce un fenómeno la forma en que muchos países buscan defenderse de esta ola aparentemente irrefrenable son los fascismos es la aparición de un fenómeno que parte en Italia con el fascismo y de ahí se origina ¿no? fascismo como un símbolo del imperio romano que eran unas varillas amarradas en esta idea de un imperio unitario de una nación unida y amarrada de manera férrea las fases que cargaban unos tipos en algunos desfiles Mussolini ¿no? y después se convierte esto también en una idea más bien europea florecen posteriormente en España florece también en Alemania ¿cuál es la particularidad del fascismo en Alemania? estaba completamente desprestigiado la oligarquía la aristocracia alemana y también estaba desprestigiada la oficialidad militar alemana entonces los partidos que eran afines a los rusos a los soviéticos a los partidos de trabajadores estaban operando desde el interior y no tenían contrapeso incluso se estableció una república en Weimar en Alemania y parecía que todo estaba perdido entonces un grupo aristócrata y es muy divertido esto porque estaban relacionados con una sociedad de corte medio ocultista ¿no? que era la sociedad Thule la Thule Gesellschaft que venía de una corriente de la Germán en Orden de unos personajes que se llaman von Sedotenborg von Liebenfels que venían de un movimiento ocultista volkischer austriaco con runas dioses antiguos y toda una idea bien parafernálica relacionada con teosofía esa Thule que es el Schaft financia a un partido que se llamaba partido de los trabajadores alemán ¿no? el Deutsche Arbeit Partei el NDAP lo financian como una como un partido fachada para defender y oponerse ¿no? a los socialistas es tanta el espejo que ellos quieren hacer que el origen de la palabra nazi viene en realidad de otro denominativo que era sozis para referirse a los socialistas ellos inventan este partido de los trabajadores ¿no? para en el fondo traer a trabajadores y que no se fueran a los movimientos socialistas pro soviéticos y le llaman Movimiento Nacional Socialista Obrero Alemán el NSDAP y ahí crean un partido de fachada que incuba esta idea nacionalista ¿por qué es importante el nacionalismo? ¿por qué el fascismo se vuelve una llave importante para detener a los soviéticos? porque el nacionalismo se oponía al internacionalismo de los soviéticos ¿no? los soviéticos decían no trabajadores del mundo únanse desconozcan las fronteras trabajemos juntos por eso que históricamente una de las acusaciones contra los comunistas es de vendepatria por ejemplo de estar en contra de la patria porque ellos consideran o se considera que la patria son los obreros del mundo unidos contra estas organizaciones y estas estructuras que los oprimen no hay naciones no hay fronteras solo hay clases sociales exacto entonces se crea este movimiento nacional socialista que comienza a crecer a crecer a crecer responde a un como te digo a una necesidad de la aristocracia de aparecer como popular es un poco como este chiste de UDI popular más o menos similar y una forma de disfrazarse de partido obrero y este movimiento obrero tiene un éxito inicial económico súper importante produce algo que era necesario en ese momento para Alemania que era cohesión estaban en la búsqueda de cohesión nacional de volver a estructurarse como territorio después de una catástrofe tremenda y de la amenaza directa de un elemento desestructurante que eran los soviéticos y así se crea este movimiento nacional socialista obrero alemán ¿qué pasaba en Chile? ah y esto es importante los fascismos tienen esta característica de aparecer de ser un poco mesiánicos porque aparecen en momentos de crisis por supuesto estaba tan golpeada el alma el alma de ese pueblo se necesitaba en un momento de posguerra que se incuben en el momento preciso y en el lugar indicado exacto necesitaban frente a esta crisis que se venía primero una crisis interna el país estaba hecho pedazo y además por una amenaza externa internacionalista entonces operó como un cohesionador nacional le devolvió la confianza la identidad en ese momento y además actuaba como un repelente contra este movimiento soviético que amenazaba que amenazaba Europa de hecho la segunda guerra mundial tiene una lectura tiene una lectura que es la de la guerra entre Alemania y Unión Soviética más allá de ser una guerra contra los aliados de hecho los soviéticos hablan de la guerra patriótica y entienden que ellos le ganaron a Alemania ellos le ganaron y de hecho uno ve los números y es más o menos cierto los soviéticos se llevaron la mayor cantidad de pérdidas la mayor cantidad de bajas los enfrentamientos y finalmente son ellos los que llegan a Berlín no son los aliados entonces ¿qué pasaba? esta esta necesidad de cohesión que tiene una una sociedad también de alguna manera ha estado ocurriendo en Chile pero por otras razones Jorge paréntesis ¿cuáles son los grandes postulados en lo político económico ideológico del fascismo como concepto? sí muy en general hay que entender el fascismo a veces cometemos errores y hablamos de facho fascista con mucha livienda y no entendemos esto es un sistema esto es una estructura compleja que busca identificar a la nación con el estado que busca poner a la nación por encima del individuo el individuo se expresa no como un individuo no como un ciudadano único ni siquiera en muchos casos a través del voto sino que se expresa a través de sus gremios o de sus corporaciones también se le conoce o se puede hacer una identidad con la palabra corporativismo es decir las personas se expresan a partir del grupo al que pertenecen del oficio del gremio al que pertenecen gremios organizados por el estado porque esta idea del fascismo es un estado monolítico que administra completamente al país es un sistema totalitario unitario monolítico muchas veces se puede hablar de militarizado y lo que busca es el centralismo sobre el localismo la unidad y la homogeneidad por encima de la diversidad en el fondo es identificar nación con estado con sistema político y la forma de manejarse económicamente también tiene unas orientaciones que es que estos gremios que están representados directamente por el gobierno por el estado son casi una sola cosa funcionan no es capitalismo funcionan en base al mediano a la mediana y la pequeña empresa hay una relación del estado dando trabajo algo tiene algo tiene de socialismo también colectivismo no una forma de organizar el estado dirigidamente reguladamente por un estado central ese es más o menos muy a grosso modo el fascismo una dirección única y el individuo se expresa a través de una organización y esa organización es del estado es decir en algunas estructuras del fascismo no hay un voto no hay una democracia como nosotros la entendemos sino el individuo pertenece a un organismo a un gremio que está administrado por el estado y es ese gremio el que opina y participa de la administración del país es un más o menos han habido fíjate curiosamente en los orígenes de la democracia cristiana como se llamaba falange ojo en homenaje a el dictador Franco partió por ahí la cosa aunque a algunos les gusta olvidarse de eso pero ese es más o menos el origen ellos también practicaron cierta forma de corporativismo después lo cambiaron Patria y Libertad era corporativista no eran capitalistas de hecho ellos se opusieron a la forma y al neoliberalismo que planteó la junta militar es más o menos por ahí la idea del corporativismo fascista con este contexto internacional qué pasaba mientras en Chile cuál era nuestro propio contexto como país en la época nosotros veníamos eso es lo que me ha hablado otras veces que cuando te venden la pomada de Chile como un país estable que lo hemos repetido muchas veces pero hay que insistir en eso es mentira o sea Chile en la década del 20 justo antes de esta explosión de los fascismos por otra razón estaba sumido en un caos y una anarquía pero tremenda a partir de pero esto expresado por otras razones había hecho crisis la constitución chilena de la época había constantes azonadas militares a partir de 1924 un golpe de estado curiosamente instala una junta de gobierno el 11 de septiembre de 1924 esa fecha nos persigue la destrucción de Santiago por Michimalonco también es un 11 de septiembre y hay otra yo siempre me río diciendo que Chile y el 11 se llevan bien y mal porque el 11 es la camiseta de Marcelo Sala y hay un enredo medio soteroído con ese número imagínate que el año 31 recién hay un gobierno legal después de 7 años en un despelote total en un despelote pero absoluto y en 1931 asume porque hay que considerar que en 1929 además fue la gran depresión internacional entonces era un desastre las arcas nacionales estaban despedazadas había agitación social constantes amotinamientos militares en esa época la milicia tenía un corte también de izquierda hay que recordar eso los militares como un fenómeno absolutamente relacionado con la derecha y ya entra después con la guerra fría cuando Estados Unidos pide una definición al Estado chileno de apoya a Kemp entonces apoya a Estados Unidos y a los aliados de ahí viene la escuela de las Américas y se fabrican estas fuerzas armadas anticomunistas que es lo que conocemos más o menos hasta el día de hoy la orientación que tienen en esa época no entonces en 1931 entrando a la década del 30 situémonos en la década del 30 chilena entrando es electo Juan Esteban Montero después de 7 años de gobiernos ilegales Juan Esteban Montero que tiene una característica bien divertida él es Juan Esteban Montero Rodríguez él es un tatara nieto de Manuel Rodríguez de los hijos ilegítimos porque nunca reconoció al hijo de Manuel Rodríguez y de los hijos de Manuel Rodríguez de la descendencia de Manuel Rodríguez está Juan Esteban Montero tatara nieto no sabría decirte con exactitud si es tatara 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 o qué pero él era descendiente de Manuel Rodríguez y este gallo tiene que enfrentar en un año un amotinamiento militar la presencia de unas milicias socialistas un intento de golpe de estado comunista a través del asalto del regimiento Esmeralda tiene que desmontar una cantidad de complots casi todos relacionados con Carlos Ibañez del Campo en el lapso de un año hasta que no aguanta más y cae bajo la famosa gran y eterna república socialista una de las primeras de occidente gobernado dirigida por Marmaduke Grobe Gosens tío de Salvador Allende esto parece que fueran todos tíos hermanos con todos en la historia de Chile y esa semana fueron 12 días de república socialista eterna fueron 12 días fueron sacados de ahí a punta de pistola los rodea un regimiento y los echan volando los sacan del país incluso ahí recién creo que no recuerdo bien pero creo que es un ministro de la corte suprema creo que el director de la corte suprema es el que llama la calma y establece que deben haber elecciones y recién en ese momento parte una serie de gobiernos más o menos ininterrumpidos legales en Chile en 1932 cuando es elegido Alessandri Arturo Alessandri regresa al gobierno con un temor paranoico a los golpes militares hay que recordar que él fue sacado del gobierno en 1924 a él lo sacaron y lo mandaron cascando a Francia y el tipo ya lo mandaron a buscar y lo trajeron como un monigote y lo humillaron públicamente para que firmara la constitución del 25 entonces el tipo estaba muy maltratado por los militares y le tenía terror a los golpes militares cosa que es muy importante para el relato posterior entonces en este Chile donde recién había habido una azonada socialista es decir Marmaduke Grobe el temor larvado a la ocupación soviética que en esa época ya era un temor horrible hay que recordar lo que pasaba por ejemplo lo que pasaba en España con la guerra civil donde efectivamente tropas de izquierda quemaban iglesias mataban monjas asaltaban conventos y hubo un desate contra la curia por razones que no justifican pero explican y acá en Chile había terror también a eso entonces había temor a la posibilidad de una toma de poder por los socialistas pero también había temor a la asunción del mando de una derecha oligarca capitalista desatada Jorge ya que lo mencionaste ¿cómo podemos definir el perfil de Marmaduke Grobe? No, Marmaduke Grobe incluso Allende lo define como un complotador nato era un personaje alucinante muy expresivo él era un tipo muy encantador no era un ideólogo él era un caudillo yo no creo él no tenía un fondo ideológico ni un marco teórico notoriamente no lo tenía era un líder que quería tomarse el poder y tenía unas vagas nociones sobre justicia social un ideario relacionado con el socialismo pero era un caudillo populista que se quería tomar el poder a toda costa y había complotado varias veces y hasta que lo consigue pero como te digo posteriormente lo agarran de un 12 días le dura su experiencia en un tiempo también donde los golpes militares en Chile eran bien divertidos hubo un golpe militar había un golpe militar donde un tipo entraba con dos tipos más con un revolver y le decía al que estaba sentado en el sillón bueno este es un golpe militar así que por favor vaya allá quédese ahí que ahora el mando lo tenemos nosotros muy de camaradería claro el tipo se pará y decía bueno se rap y se iba y no moría mucha gente perdón no moría mucha gente no moría gente incluso eran golpes muy de cúpula la gente era efectivo esto de bueno yo tengo que seguir trabajando el lunes no había mucha mucha injerencia en el público en general importante lo que nos dice Jorge porque claro cuando uno tiene la palabra sobre la mesa un golpe de estado en Chile inmediatamente uno se imagina el triste espectáculo de Hawker Hunter invadiendo la moneda un centro de Santiago totalmente militarizado esto es una historia totalmente distinta es un golpe como de boutique al lado de lo que conocemos generacionalmente como golpe eran complots eso es una de las razones eso es una de las de los shocks que tiene la historia chilena con el golpe del 11 de septiembre del 73 nunca antes había sido así de sangriento nunca antes había sido así de violento un golpe de estado quizás la guerra civil de 1891 pero eso era una guerra civil dos fuerzas armadas enfrentándose pero golpes de estado como los de los años 20 no eran no tenían el nivel de violencia sin bien recordemos que hace pocas semanas tuvimos una exclusiva entrevista con Fernando Matei ex comandante y jefe de la fuerza aérea y él nos confesó que de haber estado en esos pantalones digamos de haber estado en esa posición justo el 11 de septiembre porque él cumplía funciones fuera de Chile en aquel minuto él jamás hubiese bombardeado la moneda bueno decirlo cuarenta y tantos años después no sé esto es una opinión ahora paréntesis esto es una opinión absolutamente personal esta cuestión en un lado de imagen él nos confesó que pero fue muy sincero porque su confesión tenía que ver con o más bien su posición tenía que ver con un rollo de imagen es decir que bombardear la moneda iba a significar una imagen muy potente muy negativa del país y para quienes asumieran el poder de facto en los años posteriores eso es lo que buscaban buscaban efectivamente lo que buscaban era evitar en el golpe del 11 de septiembre del 73 buscaban evitar que se repitiera lo de 1891 el país por esto hay que entender que la historia es importante y que los grandes estadistas o las personas que están involucradas en el poder tienen muy presente la historia para tomar decisiones para ellos no son cuentos de hadas o cosas que están en el pasado sirven para tomar decisiones en el presente ¿qué hizo eso en 1891 para entender el procedimiento que se hizo una guerra civil una guerra civil una de las razones por las cuales se insistió tanto en coordinar y alinear al ejército era justamente eso evitar que esto debía ser un golpe de estado unitario todas las fuerzas armadas unidas era fundamental y hacerlo rápido violentamente de manera que no hubiera posibilidad de respuesta alguna entonces la idea de las fuerzas armadas en su conjunto era un ataque siempre acuérdate que siempre hablaban de las fuerzas armadas actuando de manera monolítica siempre se hablaba en esos términos durante la dictadura porque los tipos buscaban no enfrentarlas para no repetir la guerra civil de 1891 a pesar de que Merino por ser muy admirador de Franco que atacó él nomás con el ejército él estaba decidido atacar igual por eso que en ese papelito que le manda que lee Pinochet el 9 de septiembre donde lo combina le dice por mi honor el día es el 11 de septiembre a las 6 de la mañana punto porque en el fondo le está diciendo o se unen o yo voy igual es un ultimátum pero lo que buscaban con los Hawker Hunter era claramente dar una indicación de que esto venía en serio que esto no era un juego como los de los años 20 que esto no era un oiga señor presidente nosotros queremos su puesto vayan separados no, no, no que esto iba a ser violento brutal sangriento desde el primer día aclarado ese punto Jorge y volviendo a nuestra historia oculta del movimiento nacional socialista en Chile que se va incubando por aquellos años para el surgimiento de esta fuerza política que hoy día para quienes no lo saben parece ser algo bastante insólito si, yo creo que yo creo que un poco esta crisis que se vivió en Europa tenía este correlato en Chile pero como crisis interna no, no hay un enemigo externo sino que era cuestiones que hoy día conocemos mucho por eso que mucha gente dice que este estado actual de cosas puede llamar a los caudillismos ¿por qué? porque en esa época la corrupción era algo tremendo los cuoteos los manejos políticos en cúpula que le importaban un pepino al resto del país las fuerzas armadas metidas en política actuando metiéndose la amenaza marxista hablaban ellos o la amenaza de Gustavo Rós Santamaría y de la derecha oligarca había un estado de cosas muy polarizado en ese sentido durante los años 30 Chile guardaba cierta similitud con los años 60 ¿no? en el sentido que había una fuerza en crecimiento de centro izquierda y una fuerza que tenía representación a pesar de que Pedro Aguirre Cerda que fue el representante de la centro izquierda era bien conservadora no era en absoluto un salvador allende pero estaba esta pugna entre la izquierda y la derecha muy fuerte entonces ¿qué pasa? unos chilenos y aquí aparece el nombre de el jefe Jorge González Von Marés y un genial Carlos Keller chileno también discípulo de Oswald Spengler un monstruo de la filosofía ¿no? se unen leen el manifiesto del Partido Nacional Socialista y empiezan a reconocer ciertas cosas que les parecen apropiadas para el país por ejemplo salirse de la lógica izquierda-derecha rechazar los manejos y mecánicas de la política tradicional concentrarse en el país no aceptar el internacionalismo de la izquierda pero tampoco la explotación de la aristocracia comienzan a reconocer ciertos patrones y les parece pertinente para el movimiento del país la creación de un movimiento de esa naturaleza un movimiento fascista ¿no? y así como el 5 de abril de 1932 es decir antes de que Hitler tome el poder en Alemania se crea el movimiento nacional socialista chileno teniendo a Jorge González von Marés como el líder natural de este grupo a él le llamaban el jefe en reflejo de Führer ¿no? que es como líder en alemán y curiosamente para el que quiera saber la sede del Partido Nacional Socialista chileno estaba en huérfano 1540 creo no alcancé a verlo pero si alguien del público lo puede corroborar tengo la impresión que hoy día está el registro civil ahí o al menos está al lado el registro civil de Chile donde estaba la sede nacional del movimiento nacional socialista ese edificio existe aún creo que no creo que no pero en ese lugar no 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 era el mismo edificio pero en ese lugar en huérfanos 1540 y hay que entender algo esto no fue un grupo de locos no fue un grupo de 15 pelagatos no no estamos hablando de que el movimiento nacional socialista llegó a tener el 3,5% de la votación del país qué implicaba esta fuerza política cómo se fue desarrollando lo averiguamos a la vuelta breve alto estamos con Jorge Baradit conociendo la historia secreta tras el movimiento nacional socialista chileno estás en mentiras verdaderas ya volvemos 0 horas y 5 minutos un nuevo capítulo especial de mentiras verdaderas dedicado para recorrer la historia secreta de Chile hoy el desconocido movimiento nacional socialista chileno muchos están desayunando en casa aunque ya son las 00,5 nuestro hashtag abierto para tus comentarios y preguntas en nuestra cuenta arroba mentiras la red porque claro y lo conversábamos con Jorge en la pausa esto no se trata de un movimiento de 10 pelagatos de skinheads que se salen a la calle pelotudamente a golpear a quien no les parece comulgue con sus ideales estamos hablando de un partido político estamos hablando de una estructura sumamente compuesta y que es interesante conocer desde su fundamento cuáles son las ideas del nacional socialismo chileno desde su fundación hay que entender eso súper bien estamos hablando de un partido de un partido establecido que en 1935 llegó a tener 20 mil militantes más de los que más de los que tienen mucho partido o aspirante a partido hoy día como te digo llegó a representar al 3.5 del electorado nacional en 1937 tenía tres diputados entre ellos Jorge González representación en el Congreso fueron presidentes de la FECH el MNS Jorge González también fue alcalde de Ñuñoa un saludo a los Ñuñoinos yo soy Ñuñoino fue alcalde de Ñuñoa entonces era un partido establecido ellos tenían la idea o seguían esta idea del fascismo del Estado autoritario del fomento de la pequeña y de la mediana empresa tenían la idea de reemplazar esta democracia liberal por lo que yo te comentaba que los ciudadanos se expresaran a través de estos grupos o corporaciones es decir desarmar la democracia como nosotros la entendemos y una política de industrialización de hecho es bien que no era era raro para la época era innovador Chile era agricultor pero ellos propugnaban la idea de la industrialización tanto así que ellos participaron cuando fueron congresistas ellos participaron en la elaboración de las leyes que después constituyeron Corfo que increíble parte de Corfo fue ideada y respaldada por el movimiento nacional socialista chileno entonces no era menor ellos eran fascistas se denominaban como fascistas ahora cuál es la diferencia con el movimiento nazi alemán ellos hacían como te comentaba mucho énfasis en que ellos eran nazis con C hagamos un paréntesis porque nos están troleando por redes sociales de que cómo estamos escribiendo mal el GC de nazi con C y no con Z porque así se llamaba el partido ellos insistían así se escribía exacto ellos insistían en que eran nazis con C ¿por qué? porque a pesar de vestir las camisas pardas el terciado hacer el saludo nazi alemán a pesar de compartir incluso esta idea del jefe la idea militar los pendones hubo desfiles de camisas pardas en la Alameda en la década de los 30 iguales a los de Nuremberg iguales a los de los de la Alemania nazi pero ellos hacían este énfasis nosotros somos nazis con C a la chilena de hecho ellos tenían acercamientos con el movimiento nacional socialista alemán que después cortaron ellos no eran como cuando hablamos con Carlos Basso no tenían una relación con el movimiento nazi que se desarrollaba en Osorno que era un movimiento de descendientes de Colono de gente relacionada racialmente con Alemania con apellidos no tenían esa relación ellos eran chilenos tanto así que ya en 1936 ellos se distanciaron de Berlín casi definitivamente ¿por qué razón? porque ellos primero no se definían racistas al contrario curiosamente un ex parlamentario de C demócrata cristiano que había sido nacional socialista de apellido Zorrilla Enrique Zorrilla creo sí Enrique Zorrilla declara qué gran apellido además él declara habla del crisol de razas porque también digámoslo no vamos a poder hablar de una a pesar de Nicolás Palacios y la raza chilena es medio complicado hablar de razas puras en nuestro país entonces ellos hablaban de ellos cambiaron el concepto de raza como eje estructural de su concepto que era el que regía al nazismo alemán por el de chilenidad y ahí es donde entra un tremendo ideólogo un tipo muy inteligente Carlos Keller y define define primero las diferencias entre el nacionalsocialismo chileno con el capitalismo y el marxismo y después las diferencias con el nazismo alemán ellos dicen nosotros estamos por una búsqueda del espíritu de la nación del alma del ser chileno de la chilenidad y hablan también de algo que es muy típico de los fascismos que es esta búsqueda de un orden perdido esta idea de que el mundo hoy está en crisis que está corrupto que está cayéndose a pedazos y que lo que hay que hacer es recuperar una visión y un orden pasado en ese sentido ellos eran admiradores de portales ellos consideraban que se había producido un deterioro después de la revolución de 1891 con Balmaceda del Estado Nacional una corrupción profunda una decadencia del ser chileno y ellos abogaban por esta idea portaliana del presidente monarca prácticamente que a través de un régimen duro de un orden rígido y de el uso de la violencia si era necesario para mantener el orden y la homogeneidad de la nación chilena me llama la atención que siendo distintos al nacionalsocialismo alemán incluso en algún minuto como bien nos dice Jorge distanciándose del partido madre incluso teniendo una una letra distinta nazismo con Z igual utilizaban los mismos símbolos los mismos ritos bueno esa es una de las contradicciones históricas complicadas porque ellos intentaron en algún momento por todos los medios de distanciarse del movimiento de nazi alemán pero seguían saludando seguían teniendo todos los símbolos y habían ciertos olores por supuesto muy no menores ellos seguían siendo fascistas se definían de esa forma solo que se distanciaban incluso en un momento ya alrededor de 1938 incluso se declaran no antisemitas que es lo que termina de cortar la relación con el movimiento nazi alemán por ejemplo ahí hay un punto de inflexión claro bisagra ellos se declaran no antisemitas y de hecho comienzan un viraje hacia la izquierda un poco más pronunciado ya no salen se salen de este centro pero manteniendo los mismos símbolos sí manteniendo todos los símbolos incluso en 1938 ocurre un otro otro momento en los discursos de de Jorge González Fon Marés que va derivando desde 1932 a 1942 en los 10 años que dura este movimiento porque no duró más una izquierdización al punto que en 1938 se declaran latinoamericanistas rompiendo ya esta idea de cerrado por las fronteras de Chile a pesar de que dentro del programa ellos consideraban o de algunas declaraciones consideraban la expulsión de los extranjeros por ejemplo del país una medida a medida a Trump Chile para los chilenos por ejemplo una medida a Donald Trump entonces claro ellos buscaban distanciarse de hecho después en algún momento empiezan a criticar a Hitler directamente y empiezan a criticar incluso a la colonia alemana residente en Chile en esta búsqueda estos gallos tenían una especie de se retorcían buscando su propia identidad en lo nacional en lo chileno en lo mestizo en lo mestizo y eso los separaba los separaba había un enfrentamiento duro con los socialistas había enfrentamientos en las calles el movimiento así como tenían tropas socialistas el partido socialista el movimiento nacional socialista creó las TNA las tropas nacionales de asalto que eran como las SA las SA las Sturmabteilung de los nazis y se enfrentaban en las calles hubo muertos en Valparaíso murieron cuatro nazistas estamos hablando de enfrentamiento realmente violento en serio los nazis en ese sentido los socialistas aparecieron en un momento con cuchillos con armas blancas y los nazis no estaban armados utilizaban ellos para las peleas sus cinturones el cinturón yo vi uno alguna vez me tuve en mis manos uno tenía una hebilla muy gruesa con este rayo porque el emblema principal es bien curioso el emblema principal de los nazis chilenos era la bandera de la patria vieja es decir esta azul blanca con amarillo la de carrera con una un rayo formando una N ¿no? chilenos a la acción se decide una N de nacionalistas con un rayo rojo cruzando la bandera eso que estamos viendo en pantalla y eso lo convertían en una hebilla metálica eso claro una hebilla metálica con un rayo y ese rayo era y era una hebilla metálica potente entonces pesaba eso claro se sacaban el cinturón y peleaban lo usaban como una mezcla de látigo y garrote pero los socialistas usaron en esa época cuchillos y murieron murieron nacionales socialistas murieron en un enfrentamiento la gente que conoce a Miguel Serrano por ejemplo al autor chileno de reconocido filiación nazi un amigo de Miguel Serrano muere socialista muere al enfrentarse con nacional socialista y se produce una especie de conversión de Miguel Serrano y se a pesar de tener un inicio socialista se une al movimiento nacional socialista chileno ellos en en 1936 ya eran algo más o menos distinto al nazismo alemán y de todas maneras se seguían viendo como una tercera vía hay que pensar que se acercaba 1938 y en 1938 todo Chile sentía que se definía el futuro de la patria ¿por qué razón? porque teníamos por un lado a Gustavo Ross Santa María de la derecha un capitalista salvaje que se yo amante del libre mercado hasta sus últimas consecuencias oligarca y por otro lado teníamos a Pedro Aguirre Cerda con su centro izquierda los radicales entonces la gente en este país tenía el temor de caer en las garras del socialismo internacional y la quema de monjas y iglesias que era lo que se decía muy parecido a lo que se decía después en los 70 que se iban a llevar a tu hijo para entrenarlo en Cuba cosas de ese tipo entonces estas dos vías violentas los nazistas las interpretaron como dos salidas muertas ellos hablaban de que el capitalismo había fracasado en darle dignidad al ser humano y que el socialismo también había fracasado en la misma empresa y ellos estaban planteando una tercera vía exacto cuál era esa tercera vía cuál era su posición en materia de modelo económico bueno lo que te comentaba adelante corporativismo cerrar nuestras fronteras concentrarnos en la industrialización del país en ese sentido muy similar a lo que había planteado Hitler esta industrialización violenta rápida fuerte obras públicas ellos también fomentar la idea de trabajo por sobre el patrón del oro la idea del valor del trabajo la idea de la pequeña y la mediana empresa los pequeños y medianos empresarios no capitalismo sino una especie de aunque en lo general ellos tenían una visión épica de toda esta reconstrucción nacional una épica de la recuperación de las virtudes ancestrales del pueblo chileno de los mapuches de la lealtad el honor esta cosa que es muy militar frente a la corrupción y a la decadencia del modelo político ellos contraponían el honor y la lealtad de chilenos no peleando por el dinero ni por intereses internacionales sino luchando por la patria por la nación por ahí era una ideología muy muy heroica muy en lo épico y es así como se presentan a las elecciones de 1938 avalando una candidatura de quien de Carlos Ibañez del Campo uno de los grandes golpistas de la historia de Chile un tipo que estuvo involucrado en dos tres golpes de estado en los años 20 finalmente consiguió ser presidente y tuvo que renunciar porque le fue pésimo que después consiguió volver al gobierno un tipo que estaba siempre ahí siempre ahí y no era menor fíjate que como te decía yo 20.000 25.000 militantes tenían la presidencia de la FED tenían tres diputados en ese momento parece que estos 20.000 y tantos afiliados al partido correspondían a qué a qué sector de la sociedad sí esa es otra diferencia también era un partido popular obrero era un partido más burgués no 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 sin duda ellos eran ellos eran un movimiento de clase media profesional y clase media baja también había una por llamarlo de alguna manera elite dirigente que no eran absoluto aristócrata o sea de hecho Jorge González Bombarés era un abogado de clase media que se las veía duras antes de la creación del movimiento había en sí muchos apellidos Keller Magasich Jurich había mucho extranjero hijo de inmigrante de ideas relacionadas mirando hacia Europa pero ellos no eran un movimiento aristócrata ni mucho menos un movimiento relacionado con la derecha tradicional si bien uno puede decir que eran un movimiento de derecha aunque ellos se identificaban de alguna manera con ciertas formas de la izquierda eran un movimiento de derecha no estaban relacionados con la aristocracia chilena ni con la oligarquía ellos eran de clase media y clase media profesional uno de sus líderes Humberto Jurich yo hablé con una sobrina nieta de él la entrevisté él era un estudiante de derecho de una familia de inmigrantes croatas que tuvieron que trabajar en distintos oficios para sobrevivir o sea de hecho la mamá de Humberto Jurich fue institutriz me cuenta la familia en la casa de Arturo Prat Carvajal el hijo de Arturo Prat la niña madre de Humberto Jurich entra a servir a la casa de Arturo Prat Carvajal y con el tiempo queda embarazada y tiene un hijo natural Humberto Jurich que es uno de los dirigentes del movimiento nacional socialista chileno que muere en 1938 ellos son de distinta raigambre de distinto origen popular y profesional clase media no son aristócrata la cosa es que estos gallos no venían con chicas el día 4 de septiembre logran juntar más de 100.000 personas en una manifestación en una marcha de la victoria de la esperanza no recuerdo muy bien que curiosamente va a mirar Arturo Alessandri Arturo Alessandri va en un autito a mirar esta gran manifestación que se había hecho era un movimiento hecho y derecho el movimiento nacional socialista chileno con programa político con candidato no con posibilidades pero sí con pudiendo ser un tercer eje es decir esos movimientos que dicen ¿con quién me alío? porque para donde me vaya puedo terminar definiendo la elección cosa que finalmente ocurre ¿no? pero no como lo pensaban ¿y qué ocurre? como Carlos Ibáñez del Campo el gran golpista encuentra que no va a ganar en esa elección al parecer porque no está confirmado históricamente junto a González Fonmarés y a otros integrantes de esa coalición deciden organizar un golpe de Estado para el 5 de septiembre de 1938 Jorge vamos a revisar no solo ese caso sino que también otro punto de inflexión la matanza del seguro obrero estamos hablando hoy de una historia secreta oculta para muchos el movimiento nacional socialista chileno en mentiras verdaderas breve alto y seguimos con más no te vayas porque después no dará lo mismo al lugar donde vayas visita y conoce la cafetería del ángel sabores y recuerdos ubicada en avenida pajaritos 3195 local 5 como una de maipú te dejas envolver por el aroma de un buen café y trae a tu memoria los sabores del recuerdo queridos amigos con este consejo seguimos avanzando en mentiras verdaderas noche de jueves historia secreta episodios ocultos muchas veces de la historia de chile junto a jorge varadit hoy reconstruimos el movimiento nacional socialista a la chilena no con zeta sino que con antes del corte hablábamos de la matanza del seguro obrero en estos minutos empezamos una reconstrucción minuto a minuto de un hecho clave en torno a este movimiento a este partido y clave para la historia del futuro de chile desde ese momento fue muy clave hay que pensar en esto en 1932 se crea este movimiento comienzan a aglutinar gente establecen sus establecen sus ideas se comienzan a separar del movimiento nazi alemán se adscriben a un movimiento y a una coalición que busca llevar a un presidente juntan personas logran llevar 100.000 manifestantes están en el yo diría que en el pináculo con tres diputados llegaron a tener presidentes en la fecha y viene el instante clave ellos deciden que no van a ir a la elección en secreto deciden que van a intentar un golpe de estado para destituir a Alessandri e instalar a Carlos Ibañez del Campo y es el día 5 de septiembre de 1938 en que un grupo de 60 y tantos jóvenes elegidos del movimiento nacional socialista chileno se levantan en sus casas se visten sabiendo que es lo que van a hacer sabiendo que es lo que van a enfrentar también creyendo que van a tener éxito sienten que van a salvar al país de estos dos abismos que se están abriendo supuestamente el socialista y el capitalista ellos creen en este espíritu épico y heroico de sus acciones y parten en dirección al centro de Santiago con un plan ellos pretenden que un grupo un piquete dinamite torres de alta tensión dejando sin electricidad a Santiago que otros dinamiten unas estanques de agua dejando sin agua el centro de Santiago que se tomen una radio la radio Juque para emitir proclamas y hacer una proclama al país indicando qué es lo que están realizando y hacer dos tomas que provoquen conmoción en el centro de Santiago una en la Universidad de Chile y otra en el edificio del Seguro Obrero que es el actual Ministerio de Justicia frente a la moneda a 10 metros de la moneda la idea era generar conmoción movilizar a los carabineros y a las tropas y que se produzca un llamamiento a través de las radios a los regimientos del país para acabar con la corrupción del político político civil y que se produzca un efecto dominó a través del alzamiento de dos o tres regimientos que estaban supuestamente coordinados por un oficial en retiro que iba a detonar un alzamiento generalizado en el país ese era el plan ese día no resultó nada nada las bombas no llegaron una torre cayó se cortó momentáneamente la luz no se dinamitaron los estanques de agua caupolicán clavel desapareció del mapa desapareció del mapa nunca se supo donde estuvo caupolicán clavel no hubo entonces coordinación con ningún regimiento la estación de radio juque fue en el intento de ser tomada uno de los operarios logró desactivar la radio y se quedaron el movimiento se quedó mudo nada de esto lo sabían quienes a esa misma hora estaban tomándose la universidad de chile y el edificio del seguro obrero el grupo de la universidad de chile que pensó en una toma simbólica juntaron mesas al frente de la puerta y no contaron con la paranoia de alessandri lo que contábamos al principio alessandri había sido destituido por un golpe militar le tenía terror a los golpes militares entonces el tipo lo que hace llama a carabineros y les dice quiero esto finiquitado antes de las 4 y por la fuerza eran las 12 del día en santiago de chile y se había desatado el inicio de uno de los momentos más atroces en la historia del estado de chile utilizaron un cañón para destruir las puertas de la universidad de chile un cañón un cañón traído del regimiento tacna hicieron estallar las puertas de la universidad de chile murieron algunos de los integrantes del amutinamiento entran las fuerzas disparando en todas direcciones los amutinados huyen se esconden en las salas y uno por uno los van persiguiendo y los van deteniendo y los van agarrando y los comienzan a sacar mientras en el seguro obrero entran al edificio del seguro obrero a las 12.10 este otro grupo dirigido por Galmeyer Gerardo Galmeyer un carabinero se da cuenta intenta detenerlos trata de sacar su arma y le disparan y lo matan la escena desde la moneda era la de un carabinero avanzando cruzando la calle con el abdomen atrapándose agarrándose el abdomen y cayendo y esparciendo la sangre eso también fue determinante para la brutalidad con la que actuó carabineros después cuando logran tomar el edificio del seguro obrero en el que casi no habían funcionarios porque estaban en hora de colación lo toman desde el piso 6 o 7 hacia arriba se instalan supuestamente con una radio hasta el momento no hay claridad al respecto y ven como comienzan a llegar carabineros un carabinero consigue entrar y disparar hacia arriba pisándole los talones a los que estaban subiendo por la escala el edificio del seguro obrero no tenía ascensor entonces tú subías por unas grandes escalinatas de mármol solamente hasta el primer hasta el segundo piso donde vivía hasta la oficina de la ministra de justicia después tenías que ir a una esquina yo la visité tenías que ir a una esquina y entrabas por una puerta pequeñita a la escalera de servicio que es una escala de caracol pequeñita que sube y sube hasta los pisos superiores hasta el piso 12 hasta una terraza que da hacia un Santiago una vista maravillosa tiene el edificio y es en esa escala por esa escala suben y se amotinan arriba o sea, perdón se instalan arriba entran carabineros y comienzan un tiroteo salvaje empiezan a tirar tiros hacia arriba desde el piso 5 ellos desde el piso 7 el piso 6 es territorio de nadie desde arriba tiran bombas de ruido curiosamente algunos testigos dicen que gritaban cuidado abajo y soltaban la bomba boom ruido el tiroteo era espantoso desde fuera se juntaron carabineros a disparar hacia los ventanales en un momento dado se asoma Gallmayer a mirar por la ventana y un tiro certero le da en la frente y se convierte en la única víctima del combate que locura cae muerto y es reemplazado es en ese momento antes perdón cuando arriba Humberto Reagada el director de carabineros que recibe la orden de acabar con esto entre las 4 de la tarde o si no mandaba a buscar a los militares cuestión que iba a ser un deshonor tremendo porque significaba que no iba a haber cumplido su misión y se produce un hecho terrible se supone que es él quien recibe se supone de Alessandri la orden de que no salga nadie vivo Alessandri decide que nadie va a salir vivo de la torre de la sangre como se conoce los detenidos de la Universidad de Chile son llevados al edificio se manda Humberto Juric a parlamentar Humberto Juric le dice no funcionó nada la radio no transmitió nunca no hay ningún ejército que nos venga a proteger o ayudar no funcionó ninguna cosa lo único que queda es rendirse logran definir a las 16 horas de la tarde del 5 de septiembre que todo está terminado cuando son las 9 de la noche después de horas en que la gente no sabe lo que está pasando en el seguro obrero después de los tiroteos es recién a las 9 de la noche cuando un diputado el diputado de apellido Marín decide entrar se salta todos los controles porque no saben qué está pasando el director de plaza militar exige información sobre los prisioneros ya están preparados en la posta están preparadas en las celdas en la policía de investigaciones ¿dónde están todos estos prisioneros? estos detenidos porque se había terminado todo Humberto Regada dijo tengo todo controlado ok hay 60 prisioneros ¿dónde están? a las 5 de la tarde se les pidió un informe a las 6 de la tarde se les pidió un informe a las 7 no respondían a las 8 a las 9 de la noche fue perentorio o me entrega los prisioneros ahora o va a pasar algo grave y a las 9 de la noche se cuela un diputado ¿y qué es lo que encuentra? encuentra las escalas del seguro obrero llenas de cadáveres destrozados de estos 60 militantes del Partido Nacional Socialista la mayoría jóvenes ¿qué es lo que había ocurrido? cuando se rindieron bajan primero Jurich con otros dos y funcionarios y los masacran hacen bajar al resto los ponen contra la pared y los tirotean a todos uno por uno les caen encima y los destrozan con sable sacan una ametralladora y los repasan en el suelo los golpean saltan encima para ver si hay si hay vivo los destrozan uno se levanta Pedro Mollede y grita no importa camaradas nuestra sangre salvará Chile y es rematado en el suelo golpeado con un sable en la cara le hunden el sable en el corazón lo rematan con un tiro en la cabeza suben al resto de los detenidos de la Universidad de Chile y les corren bala y los masacran y los 60 estudiantes los 60 jóvenes del Movimiento Nacional Socialista son asesinados sin un juicio por el Estado de Chile a 10 metros de la moneda por un director general de carabineros que en concomitancia se supone con un presidente de la República es quizás ese hecho la masacre más alevosa en la historia de nuestro Estado ocurre en el centro de Santiago en presencia de todo el mundo y queda impune todos son incluso a carabineros se les entregan premios en dinero y después de una investigación donde son acusados algunos son relevados de sus responsabilidades por la moneda nadie va a la cárcel por quizás el asesinato masivo más grande y alevoso de la historia de nuestro país en el centro del país un hecho impactante una reconstrucción histórica necesaria querido Jorge Baradit gracias por estar esta noche con nosotros despedimos la edición de hoy de Mentiras Verdaderas agradecemos su enorme sintonía sus comentarios en las redes sociales y nos reencontramos mañana a las 10 y media de la noche junto a Doctor File cuídense mucho y será hasta la próxima gracias